vamos a realizar un flan de leche condensada para ello vamos a necesitar 200 mililitros de leche 200 mililitros de leche condensada y dos huevos vamos a utilizar las flaneras y primero vamos a ponerle caramelo líquido para realizar el flan primero vamos a partir los huevos uno a uno y lo vertemos en el mezclador vamos a comenzar a batir hasta que la mezcla nos quede con una textura espumosa y blanquecina a continuación añadimos los 200 mililitros de leche y los 200 mililitros de leche condensada volvemos a batir y ya tendremos la mezcla lista para meter en las flaneras el siguiente paso será rellenar con agua la base del micro urbán hasta la línea ponemos la tapa colador y pondremos las flaneras rellenamos cada una de las flaneras con la mezcla que hemos hecho lo tapamos con nuestra tapa del micro urbán y listo lo metemos en el microondas durante 15 minutos 800 vatios y así es como nos ha quedado de esta forma lo hemos hecho como si fuese al baño maría y en mucho menos tiempo ahora tapamos y lo metemos en el frigorífico lo vamos a desmoldar y verás que fácil nos han quedado perfectos le ponemos un poquito de nata y unas almendras caramelizadas por encima va a estar delicioso espero que os haya gustado si os gusta os suscribís a nuestro canal si no estáis suscritos le dais a like y a la campanita para recibir todas las recetas que hagamos muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego hasta luego